¡Chao a tutti! Yo soy Federica y este es mi nuevo video de italiano para hispanohablantes. ¡Tutto bene! ¡Yo si! ¡Tutto bene! Estoy lista para hablarte de 10 expresiones coloquiales en italiano, que si no te explicara no entenderías. Esa es una manera para entender mejor a los nativos, porque te cuesta a lo mejor entender a los nativos, sobre todo si te vas a Italia, si tienen mucho acento, si hablan más en dialecto que en italiano, de eso hablamos en el último video, ¿te acuerdas? Si no lo viste, lo puedes ver en este enlace. Bueno, entonces, en este video vamos a ver 10 expresiones coloquiales que se utilizan mucho. La primera es mica. Por ejemplo, Non so mica perché mi piace. Vamos a ver, ese mica es como un non, ¿no? Entonces, una negación, lo que hace dar más énfasis al non. Y hablando se dice muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Non so mica perché. No sé por qué. ¿Vale? Lo vas a oír mucho. Ya sabes que da énfasis al non. El non es no, por supuesto. Bueno, ¿qué más? Luego, misá. Ya te hablé de misá en el último video. Misá quiere decir penso, credo. ¿Vale? Es una manera coloquial de decir creo, pienso. ¿Vale? Se dice mucho, sobre todo en el norte. Misá que ha ragione. Creo que tiene razón. Misá que vero. Creo que es verdad. ¿Vale? Bueno. Ahora vamos a ver unas expresiones que a lo mejor son un poco más complejas. ¿Vale? Pero no te va a costar trabajo aprenderte. Estoy segura de que no. Así que saca tu libreta, un lápiz, un boli y apúntatela si quieres. Entonces, bueno, tenemos alzar el gómito. O sea, levantar el codo. Pues nada, para hacer gimnasia no. Desde luego que no. Quiere decir que estamos borrachos. Entonces, alzato el gómito. Quiere decir que estaba borracho. ¿Vale? Eso se dice mucho. Entonces, claro, si no lo sabes, puedes entender eso. Que he levantado el codo. Y dice, ¿por qué lo habré levantado? No sé, un ejercicio así de gimnasia. Bueno. ¿Qué más? Luego tenemos farlo al amello. También eso se dice mucho. Entonces, cuando cocinamos, sobre todo. Y nos falta un ingrediente. Lo fachamos al amello. O facto cuesta torta al amello. Mi man cava la farina. No tenía harina, pero aún así la he hecho como he podido. Al amello es como he podido. Es lo mismo. ¿Vale? Así que si oyes esta expresión, eso es lo que significa. Cualquier cosa. Lo he hecho con las herramientas que tenía en aquel momento. ¿Vale? Bueno. ¿Qué más? A ver el emani bucate. O sea, tener las manos agujereadas. Mira. Eso lo decía mucho mi hermana de mi padre. Papá alemán y bucate. No me avergüento de tener un padre que tiene agujeros en la mano. No. No quiero decir eso. Un padre que pues gasta mucho dinero. Y ya está. No se da cuenta. Luego se queda sin dinero a final de mes. Pero no que... Vamos a ver. Mi padre no que sea pobre. Tiene una pensión muy buena. Pero no sabe gestionarlo. Entonces pues alemán y bucate. Y siempre ha sido así. Porque también cuando estaba trabajando. Igual, igual. Bueno, así que mi hermana lo decía mucho de mi padre. Bueno. ¡Credere que un asino voli! Eso se decía mucho. Me lo decían a mí. Porque yo, la verdad, que todo lo que me contaban me lo creía. Entonces me decía. ¡Guarda un asino que vola! Y yo hacía así. Y el asino no estaba allí. ¡Claro que no! ¿Por qué? Porque quiere decir que creen cosas que son imposibles. Que son cosas absurdas. Y aún así te las crees. Pues eso es lo que quiere decir. Bueno, algunas veces se puede decir otra cosa. Un elefante. Un mayale. Pues realmente eso. Yo he oído un elefante. ¡Guarda un elefante! A mí me decían muchos animales. No solo el asino. ¿Qué más? ¡A buen mercado! Por ejemplo, cuesta malleta era buen mercado. No estamos hablando de un mercado que me lo ha comprado en el mercadillo. No. Quiere decir muy barata. ¡Buen mercado! ¡Buen precio! En ese sentido de precio. ¡Buen mercado! Así se dice. No piensas en el mercado. Acuérdate. Cuando oye a buen mercado, eso es lo que quiere decir. Se dice mucho, ¿eh? Hablando. Bueno, di punto in bianco. Di punto in bianco se ne han dato. Por ejemplo. Así de repente se ha ido. Di punto in bianco. O sea, tenemos el blanco y luego un punto. El punto aparece. Así. De repente. Creo que más o menos la idea es esa. Bueno. ¿Qué más? Votar el saco. Eso si no lo sabes. Por Dios. Imagínate que yo te estoy escondiendo algo. ¿Vale? No te lo quiero decir. Te estoy ocultando la verdad. Sobre lo que... Yo que sé. Por ejemplo. Sé que tu jefe te va a echar. Vamos a ver un ejemplo así. Por decir. Yo lo sé. Pero no te lo quiero decir. Entonces tú me dices. Vota el saco. ¿Qué quiere decir? Dime la verdad. No tiene nada que ver con vaciar el saco. No. Nada de eso. Votar el saco es eso. Decir la verdad. O sea. Vaciar todo lo que tienes dentro. Que te estás guardando. Pues es metafórico. Y enseñármelo.